¡Hola amigos de las noches! Somos la Orquesta Rurales de Sevilla Estamos encantadísimos de estar aquí en Puerto Rubio Vamos a empezar con unos chiquitas lentos pero vamos a hacer música para todos los gustos y lo que pretendemos es que en principio salgáis a bailar con las parejitas y luego ya nos iremos animando poquito a poco durante el resto de la noche Eso esperamos y si suena un poco raro al principio pues no se molesten pero es que no nos ha dejado... No hemos tenido tiempo por causas ajenas a nosotros No hemos tenido tiempo de probar los sonidos pero poquito a poco iremos mejorando así que volvemos enseguida y que se vivientan y luego ya saben que iremos cambiando de ritmo eh, venga, que se animen ¡Venga! 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 Y si que la vida es corta, aléjese, por fin que los demás no importa, aléjese, por fin que los demás no importa, aléjese, por fin que los demás no importa. Y si que la vida es corta, aléjese, por fin que los demás no importa, aléjese, por fin que los demás no importa, aléjese, por fin que los demás no importa. Salta, salta conmigo. 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 Venga, vi, 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 vi. Venga, vi, 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 vi. Venga, vi, 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 vi. Venga, vi, 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 vi. Venga, vi, 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 vi. Venga, vi, 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 vi. Venga, vi, vi, vi. Venga, vi, 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 Así, así. Que re que te viene, eh. Esto va a tener que ir a bien soñadito. Bueno, ya está bien que cuando tienes el pulgón, que no te vas a estar levantando las manos, eh. Por la nada. Así, por la nada, vamos. Por el posad... Por el isidro. Venga, que viene. Vamos a ir a la isidro. No te vas a ir. ¡Suscríbete al canal! Y me parece que voy a llamar a Paquito a ver si alguien me contesta, pero me parece a mí que no. ¡Paquito! O yo estoy sorda o yo no oigo nada, ¿eh? ¿No veo por aquí? ¡Paquito! No oigo nada, ¿eh? Pues yo lo siento, pero si a la tercera no oigo la de Paquito, nos vamos a la orquesta y yo y todo el mundo, así que ya está. ¡Paquito! ¡Ay, menos mal, hijo, que hablabais tan flojitos y no me enterabas! ¡Cuál es la diferencia! ¡Vamos, Dios, que te llamo y el borde! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios, que te llamo y el borde! ¡Voy, Ay! ¡Vamos! ¿Los seguimos? Bueno y ahora vamos a ir anunciando que viene el vuelo, ¿no? Como cuando vienen los aviones... Bueno, el próximo saludo es de rodillas. ¡Hombre, de toda la vida que vio es de rodillas! ¡Hombre, de toda la vida que vio es de rodillas! ¡Hay que ponerse, eh! ¡De toda la chiquilla para ver que parece que están faltando mosca un momentito! ¡Adelante, que todavía hemos empezado! ¡Vamos, rodillas! ¡A ver sus señales que está ahí en medio! ¡Venga, ven, a ver sus señales! ¡Venga, ven! 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 tiene que haber una silla menos de las personas que haya. Así que vamos a reorganizar las sillitas. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tiene que sobrar? Claro, claro. ¿Tiene que sobrar uno? Vamos a ver. El baile, aquí no vale que nadie vaya bailando y agarradito la silla, ¿eh? Se baila sin agarrarse y al que me toque, me tocó. Venga, pero con brío, ¿eh? Con brío. Nada de ir pegadito, pegadito. Venga, ahí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! aquí no se ha perdido aquí no perdió ¿Ah? ¿Vaya? ¿Te has dicho perder esa otra vez? ¡Calla Dios! ¡No! ¡A que ha perdido él! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ni cobarde ni nada! ¡Venga con la música ya! ¡Hombre! ¡De chiquito de aquí ya! Cuando vuelves a ver me parece que va a ir la hoguera con la tecilla del inmenso ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Pero quién ha dicho que no? ¿Dónde matéis? ¿Dónde matéis? ¡Qué os sortéis la silla! ¡Ven! ¡Será el punto grande! ¡Pero yo no tengo! ¡Qué es lo que me parece! Pero si ahí hay otra silla Carmen, está bobiaísima cada vez con una silla sola Así que, por favor, a regreso de la pinta. Bueno, ¿esto cómo se come? ¿Ya? Ya, seguro, seguro que ya. Bueno, pues nada, vamos que ya. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. Venga, que se come los coches de choque. Venga, venga. Uy, uy, uy. Uy, que meneo. Uy, esta chica lo hace bien. Mira, 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 con qué sortidas. Agarra la silla por sentarte y ya me quita todo. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¡Que no vale, que no vale! ¡Ahora! Nada, nada, repartirse. Se que queda una libre, pero reparece. ¡Corre ocasión de ahí! Pero que se reparta el que juegue, porque el que se pone un traje de juegue. ¡Esta no va! ¡No, no, no, no! ¡Esta no va! No puede sacar adelante. No, no, no. Porque se ha dormido. Porque ella no va. Bueno, yo no voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si vosotros exigen uno menos, se le ha caído una. Venga, venga, a la hoguera. A otra chica para la hoguera. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos a la hoguera. ¡Vamos allá! Así, así, así. Pero que no se ente... Está haciendo el gusanito. Está haciendo el gusanito. Ahora, bueno, vamos a ver. Pero cada uno es una silla, porque si aquí se da una. Cada uno es una silla. Nada, nada. Hasta que no se ponga un silla, no hay pendiente ni ganador. No hay pendiente ni ganador. Venga, venga. Venga, venga. Ya adelante, que cuando miráis la silla, todo hace tay cuando alzada. ¿Qué parece? ¿Cómo nos ha caído la puta? 3, 1. Bueno, y seguimos. Está chiquito, está chiquito. Venga ella, toca a ella seguro, esta es un tirado. Venga y seguimos, está el mundo para arriba otra vez. Venga, que haré que hacerlo ya más deprecito para que sea más difícil. Y hay que correr ya más ligerito, hay que ponerse aquí a moverse. Venga, a moverse con garbo y con poderío. Y mirarme al compañero de alante en vez de la silla, hombre, por Dios. Desde luego este caballero le va a quitar por polvo a la silla, porque no la suerte ni a la entrega. ¡Ea! ¡Ay, qué linda soy! ¡Cinete! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, Chelo, hemos salido dos, no puede ser. Uy, otra vez, me lea. Nada, nada, eh. Vamos, vamos. Vamos a ver, que vamos a desalojar la hoguera, un momento. venga venga todo el mundo ayudando aquí a desalojar que parece vamos a quemar buena de arco que se quedan así oye me parece que es un millón de pesetas por dios venga pero venga pero seguí para adelante esto está un poquito de chocolatero No, arriba, arriba, ahí no, uy, qué maravilla que es. Hola, hola. ¿Cómo se rejunta aquí la gente, vamos? Si tenés papel y ni nada, el mundo rejuntado, vamos, yo una cosa que... Hola, otro. ¿Cómo, otro? Sí, ¿cómo, otro? Pero yo creo que aquí la jefa de concierto debería ya de obligarlo a que vaya más rapidito, para que sea más difícil y tenga más emoción, y para que no se duerman antes de que les den la botella de algo, porque... Venga, venga, ya. Vamos, este señor del caballero de la raya, si suelta a ti ya se muere, seguro. Venga, venga. Hijo, mira, 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 el reojo. ¿Cómo se trabaja aquí el reojo? Tiene cada uno un ojo pegado en la silla del otro. Qué maravilla. ¡Hala! ¡Ay, qué silla de aso! ¿Por qué no le hacías malo así? ¡No! A ver, ¿cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? No, si al final ganará, claro, o sea que ya ha llevado desde el principio. Al final ganará. ¡Venga, otra vez! ¡Venga, otra vez! ¡Venga, otra vez! ¡Venga, arriba, rapidito! ¡Vámonos! Más información www.microsoft.com 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 Más información www.microsoft.com